¡Bien barato! Familia de Televisa California, gracias por continuar aquí con nosotros en su programación que hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes. Ya estamos listos aquí en El Florido TV y Gael está con nosotros. Chócalos, Gael, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Floridín, vete para acá y empezamos con la dinámica bien fácil, facilísima. Contamos aquí en el estudio en 3, 2, 1 y empezamos. Vamos, Gael. Lo único es que está bien cansada. Digo, hay que estar yendo y viniendo por la pelota, pero yo estoy segura que el día de hoy va a ganar Gael y va a encestar ese puntito que necesitamos para ganar el día de hoy. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos, Gael! ¡Vamos, Gael! ¡Vamos, Gael! ¡Vamos, Gael! Ese estuvo muy cerca, Gael. Vamos, vente. Corre, Gael. Bueno, estamos a buen tiempo. Dale. Tú dale, tú dale. Bien. ¡Ah! ¡Bien, Gael! ¡Qué emoción! ¡Excelente! ¿Estás emocionado? Sí. Eso, muy bien, Gael. Oigan, familia, pues bueno, rápido. Tenemos cimpito rapidísimo. ¿Quieres mandarles saludos a alguien? A mi mamá. Eso, a su mamá. Muchas gracias por traerlo el día de hoy a participar, por supuesto. Y bueno, ya sabe usted que aquí siempre damos regalos excelentes. Y el día de hoy, Gael, te vas a llevar cinco cajas de cereales y una tarjeta de 300 pesos para que vayas y compres lo que necesites. Sal florido, barrotes y carnes. Ya sabes que puedes encontrar todo lo que quieras. ¡Ay! Unos panecitos recién hechecitos, unas tortillas. ¡No, hombre! De todo hay. Excelente calidad que manejan en sus productos. Así es que es mil por ciento recomendado. Recordándoles a ustedes también que pueden venir a participar aquí con nosotros, tomarse la foto con Floridín, venir a jugar con nosotros y llevarse regalos por parte de nuestros amigos del Florido a barrotes y carnes. Esto es el Florido TV. ¡Qué barato! ¡Ah!